qué tal amigos del ultrasquad 92.5 el día de hoy es un día muy especial porque cada año mi antigua escuela hace un desfile de catrinas así que le hablé a moti o lo habíamos discutido desde hace tiempo como haya sido que haya sido y dijimos porque no vamos a grabar un vídeo de este desfile no porque se pone muy bonito y a ver qué es lo que nos encontramos y qué opinas de este desfile de chido de que te pintaste de que este traje es como del carnaval no es carnaval representando la cultura los mayas no tenían no tenían pecados hasta que llegaran los españoles bendice me bendice me me gané una pica fresa son subos por qué le dices así se llaman qué opinas de este desfile está bastante largo es un desfile algo largo pero se ve que va a estar chido es un buen recorrido la gente nos va a ver y pues está bien para que sepan lo que es un desfile amigos estoy con una de mis maestras favoritas de cuando yo iba ahí en el bachiller y pues no digan que soy un la me botas porque yo ya ni voy ahí no pero pues es una de las maestras a las que más cariño le tengo gracias cómo está muy bien muy bien muy contenta de participar en el desfile está bastante largo el desfile sí sí la verdad este tenemos muchísimos más alumnos y pues esta vez el recorrido se quiso hacer un poquito más más amplio sino no tan sencillo como en otras ocasiones y pues el objetivo es retomar nuestras tradiciones y pues este un poquito fuera lo de lo de las costumbres norteamericanas no el halloween qué opinan del desfile no ya es el tercer año consecutivo que hacen el desfile así es y cada vez más y más grande lo que veo tratando de conservar nuestras costumbres y tradiciones un chorro de alumnos el desfile digo vengo casándolo desde ahí enfrente y demasiado demasiados alumnos a diferencia de nosotros que éramos como 10 nada más por eso nada más había pasarela de catrina pues aquí tenemos la muestra de los chavos que hacen sus actividades con mucha emoción porque tan animado se te ve el ánimo a todo lo que da porque no saliste a desfilar si se supone que vas en la escuela porque es más chido estar viéndolo y además no te tuviste que haber pintado amigos ya me dieron permiso de meterme en toda la entre toda la bola de chamacos ¿por qué? ¿por qué? ¿no están los demás? ¿desde dónde están haciendo el recorrido? desde la escuela del Ben, el bachillerato de Enrique Martínez Márquez salimos desde ocho y media ocho de la mañana ¡ay qué padre! ¡escuadrita! 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 tiene mal el sentido de la orientación de nervios habían visto un desfile de día de muertos con la de tus jefes no me quieren ensamble este desfile tiene de todo un poquito el tráfico amigos pero no se desesperen que ya Merito nos vamos o bueno ya Merito acaba no sabía que hoy era expo mis 15 vamos a entrevistar a las quinceañas de expo mis 15 a ver moti y tú tuviste 15 años ah si no nos invitó a nadie no nadie ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿estás disfrutando del desfile? sí está bastante padre oye es desfile de expo mis 15 ¿no? no ¿no son de expo mis 15 ustedes? no ¿no eres de expo mis 15? entonces ¿de qué son? no es que mi hermana va a cumplir 15 años y como las vi ustedes dicen creo que este es el desfile de expo mis 15 ya no tengo que ir hasta el centro expositor ¿qué opinas del desfile? está chido es un desmadre lenguaje porque se tiene que planificar y todo eso pero está súper chido está súper padre porque pues hay que preservar nuestras tradiciones como todos buenos mexicanos claro que sí soy muy dark me gusta el negro pues soy dark la verdad no les voy a echar mentiras soy dark me gusta la música oscura verdad como esa que se oye me pintó así de negro los ojos y la boca porque soy darks ¿comes vampiros no? ¿comes murciélagos? no porque eres darks bueno tal vez se fue a robar la bolsa de papas se fue a robar las papas de la tienda no te dijo nada la señora de que la asaltaste no hey traiga todas las bolsas porque neta mira a ver modélale hasta los bubulubus si anteriormente creíamos que la chava se había traído tenía mucha tienda todo el puesto de chetos ella tiene un supermercado allá adelante se robó el oxxo se robó el oxxo entero sentí que te estabas burlando de mí ¿de qué? ¿quieres bloqueador? nada más negro no puedo estar ya me cansé ya me cansé de caminar ya hay mucho sol y todavía nos falta todavía nos falta un pedacito de recorrido 9 y media y el sol está en su maroponte tú dijiste que iba a llover nos engañaste lo siento este es grabando trabajando a ver que sale se abre raw cámara ¿por qué tan animados? huevos siempre somos así carnal no se me vayan no me vayan a dejar sordo porque están muy 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 animados eh ¿qué onda amigo? oye una pregunta ¿ustedes son los del tributo a José José? sí ¿y por qué decidieron hacerle tributo a José José de esta manera? pues porque para nosotros es importante el José José y para nosotros fue un honor rendirle tributo ya que es uno de los más importantes de todo el mundo oye además bien original ¿no? porque pues nadie le está rindiendo tributo a nadie y ustedes dijeron pues porque queremos vamos a rendirle tributo a José José sí hasta que hasta las chanclas ¿no? en el Halloween no yo con mi frutzi frutzi ¿puros frutzi? sí ¿eres niño bien? sí niño bien pues que aburrido eres mi amigo no es cierto no es cierto ¿tú eres José José? sí ¿y por qué la capita aquí arriba? como que estoy de luto para que me entiendan ¿como que qué? estoy de luto la porra por la ultra a la vivo a la voz a la tributo 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 ya se acabó la voz se acabó la garganta casi casi ando como José José no si ya te quedaste sin voz igualito ah pues por eso el tributo es una como un apoyo para que no se pierda estas costumbres generalmente a estos tiempos ya casi nadie lo toma con gran aprecio y por eso hacemos el desfile es una tradición bonita ¿no? el día de muertos y todo eso tráfico parado la gente mucho calor bueno pues ustedes están divertidos pero los amigos de por allá de los carros no están tan divertidos pues ya se vayan rescate de nuestras tradiciones oigan ¿por qué hay que conservar todas nuestras tradiciones? porque pues es algo muy bonito es algo típico de nosotros no ustedes no toman ustedes son niñas bien ¿eres niña bien? no obvio no te gusta embriagar tenerte un guácala ¿qué es eso no? sí guácala pura agüita puros bruxis porque yo no tomo alcohol no nada de alcohol ¿qué onda mi buen? estás pintado de osito panda ¿no? chicharra oye ¿qué opinas de todo este despopaye que se está armando? chicharra porque es parte de nosotros desde siempre oigan ¿por qué es importante conservar nuestras tradiciones? para que no se... obviamente pues para que no se pierdan y para convivir más con tu en familia ¿no? para convivir en familia oye ¿por qué son importantes? ¿por qué es importante conservarlas para ti? es una cultura general del país entonces si se pierden uno tendría pues sentido el nombre de México oigan ¿y qué tal piensan que les va a ir ahorita en el concurso de Catrinas? pues esperamos ganar porque pues para nosotros somos una buena pareja y pues estamos concursando bien pues obviamente nos maquillaron excelentemente y pues espero podamos ganar bien nos dio permiso al doctor ah ya nos querían hacerla de jamón porque porque estamos interrumpiendo un poquito el desfile pero pues tú sabes ¿no? que si nos dieron permiso pero bueno cuídense y ahorita nos vemos nos encontramos aquí con uno de los profesores favoritos de la comunidad estudiantil digo yo no tuve la oportunidad de tener mis tres años de este excelente profesor pero profe ¿cómo está? ¿cómo está? estamos muy felices la verdad agradeciendo a todos los alumnos maestros y a nuestro director porque en verdad hoy compartamos algo diferente allá en el oriente de la ciudad bastante grande el desfile y digo que los alumnos estaban en sonda, estaban cotorreando, estaban festejando y sobre todo lo estaban disfrutando ¿no? algo que no en todas las escuelas se da y que bueno, que bueno que en mi antigua escuela en medio bachillerato las cosas se ven de esta manera pues si, afortunadamente dentro del nuevo modelo educativo lo que marca es la contextualización la contextualización de nuestros contenidos y preservar sobre todo nuestras tradiciones y costumbres y que mejor ahora, pues es ya de desear a los bienes y burtos a los morines ya no, aquí realmente lo que a mi me da gusto es que preservemos nuestras tradiciones y costumbres y pues la influencia del halloween pues es bienvenida pero para nosotros que tenemos identidad como mexicanos no debemos olvidar que es, nos da otra vez el renacer en nuestra cultura estamos de nuevo con el doctor Carlos García doctor que bueno y felicidades por el desfile de castellanos porque increíble la participación de los alumnos así es, ha sido un evento verdaderamente maravilloso por la participación, el iniciando, la entrega pero la verdad es que creo que va a marcar huellas en nuestra cultura sobre todo en la sala de edad y que bueno que de esta manera se convirtieron que bonita manera de pues de representarnos ¿no? de hacer este tipo de actividades hace rato nos comentaba que algo tiene que ver el modelo educativo así es, pero digo, esto sirve para no dejar que la gente por supuesto, la intención no solamente es manifestar como institución sino fortalecer el modelo educativo basado en valores el desarrollo de competencias y fortalecer el vínculo con la sociedad que vean que los estudiantes logran no solamente conocimiento sino un desarrollo personal como jóvenes siempre agradezco que participen en el iniciando ser el talento de ustedes gracias les agradezco y les deseo muchísimo como también en esta carrera de los medios que es muy competida pero por el talento lo van a lograr muchísimas gracias y lo estamos viendo hasta luego, bye Amigos, de esta manera es como terminamos este bonito video hay que mencionar que fue un recorrido bastante bastante largo pero sobre todo muy divertido casi todos los alumnos se abrieron a participar con nosotros de una manera muy alegre igual que en todo el desfile pero es hora de ponernos serios quiero decir que nos la pasamos increíble y también queremos agradecer por todas las atenciones y facilidades que se nos dieron para grabar este video quiero destacar un punto muy importante y es que nunca había visto una temática tan original para un desfile o concurso de Catrinas y es que como se pudieron haber dado cuenta en el video muchos alumnos tuvieron que hacer sus vestuarios con material 100% reciclado mucha o poca ayuda creo que es una buena idea para cuidar el medio ambiente y el bolsillo de sus propios estudiantes por último creo que no está de más celebrar costumbres o tradiciones de otros países como lo es el Halloween esto sin dejar de lado aquellas que nos representan como mexicano de lo contrario mis queridos amigos poco a poco estas terminarán siendo olvidadas por las nuevas generaciones así que amigos míos sientanse orgullosos de tener tan bonitas tradiciones como lo es el día de muertos porque estas son 100% nuestras y tú ya pusiste tu ofrenda para recordar a los tuyos somos ultraradio la estación de tu ciudad marcando tendencia ahí van mis muertas ganas de querer hablarte de nuevo no 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 no